Se recalcó el fútbol sobre la cancha del Deportivo Azovres. Desde el arranque del partido, el Barcelona propuso ofensivamente, fue más codicioso. Demasiado defensivo el Deportivo Azovres. El toque, Carlos Ramón Hidalgo le deja descubierto. De esta toma parece que está adelantado. De esta es una posición así. Carlos Ramón Hidalgo, el toque sobrándole a Cañete, se encuentra solo con el portero. Define bien Pablo Palacios y es el gol con el que está ganando Barcelona. Pausa y regresamos. Prefiere acomodarla, Fernando para Carlos Ramón. Le pega May Rodríguez, alcanza el juvenil esa pelota. Alguien cierra, balón al fondo, pico de esquina, porta. 30 segundos de la etapa de complemento y Barcelona por poco llega el segundo. Si le pega Hidalgo, Fernando en la primera intención estaba el segundo. May Rodríguez entrando, la pelota en el área. Mondaini va a rematar, Raquemarropa se entró, remate, gol de Barcelona. David Quirúz. ¡Gol! De Barcelona, David Quirúz. Primer minuto de la parte complementaria. El Cholo Quirúz le pone la firma, gol Tumix para Barcelona. Y el resultado se pone, 2 para los toreros, 0 para el 4 en Guacamayo. Gol Tumix, Roberto Barbachán. Con Tumix, acércate sin miedo. Ya anteriormente se había salvado. Y luego en el tiro de esquina la tocan varios otra vez. Hay gente que queda conectada, lo habilita Carlos Ramón Hidalgo. El centro y el taconazo. Velocidad mental y física del cholito David Quirúz para definir con clases un golazo de David Quirúz. Miren cómo le engancha. Aquí está Hidalgo en el centro, en la asistencia. La pelota le queda atrás. Esmondaini, el hombre que tira el centro. Esmondaini. Ahí queda tan solo que daba la impresión de que estaba cantado. Pero el taconazo de David Quirúz es realmente espectacular. Lindo gol. Ya lleva 8 en su cuenta de ahorros personal. Y el Barcelona liquida el compromiso. 2 a 0, gana el cuadro canal. La jugada del Ares así. Para penalti. Para penalti. Y el Hermeo se va abarriendo con las piernas del jugador adversario. En el interior de las 18 yardas. Estimó José Luis Espinel que muera para penalti. La alegría en las gradas es una verdadera fiesta. Hay tiempo para hacer la ola, para festejar. Cómo no, dicen que Barcelona está de vuelta. El equipo canario ya está en la liguilla. Héctor. Sí, precisamente para graficar aquello. A los tiempos la hinchada de Barcelona festejando incluso con la ola en el estadio Banco Pichincha. La recepción de pelota. Carlos Castro. Pelota al piso. David Quirúz. Carlos Castro no quiere más el árbitro del partido. Termina, señoras y señores. Final del partido. Barcelona es el quinto en la liguilla. Con goles de Pablo Palacios y David Quirúz. Le gana el Deportivo Azogues en el estadio monumental Banco Pichincha. Buen triunfo. Merecido.